Bueno, es un día histórico para nosotros los abogados de Moreno y algo importantísimo para todos los habitantes de nuestro distrito. Vamos a tener la herramienta para pelear por la llegada de los órganos judiciales a Moreno, los órganos que están en la ley, ley que fue promulgada en el año 2007 y todavía no fue concretada. Los pasos que se dieron en estos cuatro años fueron mínimos y esperamos acelerarlos a partir de las gestiones y de todo lo que podemos peticionar en La Plata mediante nuestro nuevo colegio. La importancia de que también esté integrado el distrito de General Rodríguez en la comisión esta flamante. Sí, sí, estamos... o sea, se han incorporado abogados de General Rodríguez y están trabajando con nosotros. La idea es que integremos a los dos distritos y acá se trata de una ley de creación del Departamento Judicial con órganos judiciales en las dos ciudades en proporción a la cantidad de habitantes. Hay muchos órganos judiciales que van a funcionar en General Rodríguez cerca de la población de ese distrito. Preguntarle qué cantidad de abogados integran hoy a esta nueva colegiatura. Aproximadamente hoy tenemos 130 inscriptos, pero entre Moreno y General Rodríguez calculamos que hay 500 abogados trabajando aproximadamente. Por lo tanto, bueno, de a poco esperamos y los invitamos a todos a que se vayan integrando a nuestra institución. Para la gente común, para el ciudadano, para el vecino, ¿en qué beneficia que exista un colegio de abogados de General Rodríguez y Moreno? Bueno, para la gente va a ser la posibilidad de tener pronto a los juzgados, de tenerlos cuanto antes, esa es nuestra obligación, y vamos a tener funcionando plenamente el consultorio jurídico para aquellos carentes de recursos que hasta ahora funcionaba en Mercedes o muy limitadamente en Moreno. Va a funcionar íntegramente en nuestra ciudad. ¿Y en alguna sede en especial ya tienen edificio, ubicación? Sí, sí, tenemos la sede por ahora, que es la sede de lo que era la Asociación de Abogados de Moreno, en la calle Martínez Melo 312 de esta localidad. ¿Allí puede asistir cualquier vecino que necesite asesoramiento? Sí, sí, todo aquel que carezca de recursos puede venir para solicitar el asesoramiento en la sede del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Gracias.